¿Cuánto va a salir? Libre Listo, chau Listo los vamos en 3, 2, 1, tiempo No me mires así que te apago a cachetadones, chibolo Porque no tienes los patrones ¿Qué quieres hablar con el rey de improvisaciones? Para que puedas superarme tienes que tener dones Mano, te muestran los más con acciones Porque en ti no veo ni siquiera ley de atracciones Mano, sabes que estás caminando poco Yo hoy me siento el dragón de los ojos rojos Los ojos rojos, chibolo, es por la hueva Si no siento atracción lo mismo No piensa tu jeva Entiende que estas líneas son nuevas Te ríes porque sabes que tus niveles están hasta las huevas No, si no que no te renuevas Ella me gusta porque sabe mi escuela Ey yo, oye, tú te desesperas Tengo tantas mujeres que te dejo las que yo no quiera Chibolo, yo te tomo en observación Por eso es que yo te doy tema de cuestión Si no, no tuvieras contestación Gracias a mí puedes hacer improvisación O sea, porque soy mejor justifica su error Parafaca, estás yendo de peor en peor Tu peón, yo campeón Estoy brillando a la oscuridad Porque soy color neón Tiempo Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Fantástico muchachos Juro, yo no se mentiré Han hecho una réplica En medio de una segunda Tres, dos, uno Pasa Racing ¡Gracias! ¡Gracias!